¡Ay, mi osito, mi ratoncito, mi puchipuchi, mi chuchuchito! En este video vamos a hablar de aquellas frases, oraciones, palabras que le decimos a nuestros hijos en el día a día para regañarlos, llamarles la atención o simplemente conversando con ellos. Son frases que hemos escuchado de nuestros papás, de nuestros amigos y como son del día a día pensamos que son normales y no nos damos cuenta que podríamos estar lastimándolos, hiriéndolos o afectando negativamente su desarrollo. Ojo, no soy psicóloga ni experta, simplemente soy una mamá que está buscando lo mejor para sus hijos, he leído mucho. Hay frases y oraciones que no las veo tan mal, otras que sí. Cada una tomemos lo que nos funciona y lo que creemos que es adecuado para nuestra familia. Si no haces la tarea te castigo, si no limpias tu cuarto no puedes jugar. Esto es una amenaza y solamente va a lograr que tus hijos hagan las cosas por miedo. Podemos decirle, cuando limpies tu cuarto vamos a jugar. Cuando hagas la tarea vas a poder ver televisión. Así verán que hay una recompensa y no todo es una amenaza y un castigo y harán todo por miedo. Estoy decepcionada de ti. ¡Qué fuerte! Pero muchas veces se nos sale de la boca. Nosotros somos todo para ellos y que estemos decepcionadas causa un sentimiento de dolor. Y esto generalmente se lo decimos en un momento que ellos están tristes, también frustrados porque algo no salió bien. Podemos decirle algo como estoy sorprendida con el resultado. Tenemos que trabajar en mejorar las notas la próxima vez. ¡Ay no! Yo lo hago mejor. Por favor, déjame hacerlo. Tenemos que tener un poquito de paciencia, sobre todo cuando nuestros hijos están tratando o esforzándose muchísimo en hacer algo. Podemos frustrarlos o ellos se pueden sentir hasta inútiles de no poder lograr lo que están haciendo. Debemos ayudarlos, darles las herramientas para que puedan lograr lo que están haciendo sin ayudarlos demasiado. Porque puede ser contraproducente y siempre esperar que alguien los ayude para poder lograr lo que quieren. ¡Ay mi osito, mi ratoncito, mi puchipuchi, mi chuchuchito! Explíquenme. Perfecto cuando están recién naciditos, pero ya basta. No podemos tratarlos así a medida que van creciendo. Ellos van a creer de verdad que son un osito, se van a minimizar ante el mundo o van a crear esa identidad. O peor aún, que estén en la universidad y llegue un amiguito y le diga, ¡osito, hola! ¡Los traumamos! Tú eres hombre y los hombres no lloran. Esto es lo peor que podemos hacer con nuestros niños. Estamos impidiendo que expresen sus sentimientos, que sus sentimientos fluyan y así van a actuar el resto de la vida. Guardando, guardando, guardando sus sentimientos y explotando de otra manera. Los niños no lavan los platos, las niñas no juegan al fútbol, los niños no juegan a la cocinita. No creemos estos estereotipos desde chiquitos porque así van a crecer, eso es lo que van a creer. Nos vamos a limitar y estaremos inculcando desigualdad de género desde chiquititos. Porque soy tu mamá y punto. Esto es una frase muy cliché que hemos oído nosotros cuando éramos chiquitos. La aplicamos y me incluyo, pero he leído mucho que no es correcto porque no estamos diciendo ni el por qué sí ni el por qué no. Simplemente estamos imponiendo una autoridad paternal. Quiero oír de ustedes qué piensan de esa frase. ¿Está correcta? ¿Es incorrecta? Yo tengo mis dudas, estoy tratando de no aplicarla, pero a veces se me sale. No se olviden suscribirse en mi canal, seguirme en las redes sociales, dejar sus comentarios, dejarme sus likes y nos vemos en el próximo video.